Tantas noches que pasé esperando tu regreso Quiero saber de ti, no me llamas ni nada de nada Lamento mucho mi error, arrepentido estoy mujer Vuelve pronto a mi lado otra vez, acepto mi error Es que tu ausencia me mata, me falta tu amor Mis días no son días y no tengo tu amor Mi corazón desplazado te busca en todas partes Regresa pronto que mi alma te espera Tu amor contigo te lo has llevado No puedo olvidarte mujer Tantas noches que pasé esperando tu regreso Quiero saber de ti, no me llamas ni nada de nada Lamento mucho mi error, arrepentido estoy mujer Vuelve pronto a mi lado otra vez, acepto mi error Es que tu ausencia me mata, me falta tu amor Mis días no son días y no tengo tu amor Corazón desplazado te busca en todas partes Corazón desplazado te busca en todas partes Regresa pronto que mi alma te espera Corazón desplazado te busca en todas partes Corazón desplazado te busca en todas partes Olvidarte es como un camino sin final Olvidarte y estás perdida en mi corazón Vida mía, no puedo olvidarte mi amor Sí No puedo olvidarte mi amor